Hola amigos, que había tenido que cortar porque no sabía dónde grabar. Mira, qué bonitas callejuelas. Mira, aquí hay una tienda de... como dulces de Galicia típicos, tarta de Santiago, galletas con forma de conchas. Y aquí... Madre mía, qué silencio hay, ¿no? Y además a mí no se me ocurre ya qué decir. Creo que voy a cortar ya, ¿no? Sí.